Hola chicos, ¿cómo están? Por favor, no puedo creer que estamos conectados, que estamos transmitiendo en vivo por primera vez en la historia desde aquí, desde el campamento base El Barroso. Estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Acabamos de culminar el primer día de esta travesía de tres días que nosotros la estamos haciendo a caballo. La verdad es que es una experiencia única, única chicos. Seguro que pueden ver imágenes, la verdad que los paisajes son majestuosos. Feli, el paisaje que tenés de atrás que todavía podemos ver es impresionante. Se está yendo el sol, miren la hora que es, todavía podemos ver los cerros de allá atrás iluminados por el sol. Les decía recién que estamos en el campamento base, la cabalgata fue alucinante. Es la primera vez que hago una cabalgata así, tenía un poco de miedo, pero me tocó por suerte, princesa, una yegua muy mansita y tranquila, que me llevó a disfrutar, pudimos hacer la cabalgata muy seguros, muy tranquilos. Fueron cuatro horas y media, llegamos hasta acá, nos relajamos, preparamos campamento. Ahí está subida. Tomamos una media tarde, claro, tomamos una media tarde y llegamos hasta acá, que les quiero mostrar cómo es el campamento. Eso, eso queremos ver. Porque muy pocos quizás han tenido la oportunidad de estar en un campamento montado de esta manera, en el medio de la nada, en un lugar totalmente inhóspito. Claro, y a dos mil seiscientos metros de altura. Estamos preparando la escena. Claro, todo traído con mulas, con caballos, imposible que llegue aquí cualquier otro tipo de transporte. A ver, vamos despacito por acá. Vamos a ver. Hola Miguel. Hola. ¿Cómo estás? Estamos en vivo a través de la pantalla del 7. Queremos conocer el campamento. ¿Podemos pasar a la cocina? Les mostramos acá, estamos por empezar a cocinar adelante. ¡Ay, qué lindo! En el mejor momento llegamos. Bien. ¿Quién ha creado este lugar? Vengan por acá. A ver. Miren, miren. La cocina. Ahí están las chicas. Renata, ¿cómo estás? Renata nos acompañó en cada leyes. Pero tiene más orden que la mía, Feli. Renata. ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Muy bien. Dice que está muy ordenada esta cocina, dice Gise. ¿Qué tenemos por acá? A ver, contame. Ahora estamos preparando las ensaladas porque va a haber asadito. Así que ensalada de tomate y lechuga. Siempre es un vino presente. El pancito casero que lo hacen las chicas en lo de Miguel, en el soñado. Y nada. Ahora, Rini, yo me pregunto. Estamos en el medio de la nada, pero ¿ustedes vieron que hay luz? Sí. ¿Cómo hicieron? La luz. Este es un campamento agreste. Todo lo que es el agua viene a través de las vertientes. Tenemos garrafas. Y la luz es a través de los paneles solares. O sea, tenemos todos los servicios. Es un placer estar acá. Si bien es bastante agreste, es un placer porque contamos con todo. Ya nos dijo agua, tenemos gas con garrafa y tenemos luz gracias a los paneles solares. Y ahora nos vamos a ir a conocer una de las habitaciones. Acá está el equipete, todo el grupo. Hola chicos, estamos en vivo. ¿La habitación me la ordenaron, chicos? Hay que verlos felices, si no nos exponemos. Si no, quedarán expuestos en vivo y en directo. Decís, esta habitación es de tal y tal y tal. Vamos a ver si me dicen la verdad. Elegí uno al azar. Vamos a ver si están diciendo la verdad. A ver. Claro, recién la cocina. ¿Qué tenemos acá colgado? Todo se puede mostrar. Todo lo que está colgado acá se puede mostrar. No hay nadie durmiendo. Qué miedo. Está medio oscuro acá. Pasen, pasen. Esta es una de las tiendas más grandes. No, bastante bien. Vemos que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete lugares. Siete personas que van a dormir acá. Casi ocho, no sé si ocho. Apruebo yo de estar de orden. Muy ordenado tienen los muchachos. Muy bien, es verdad. La verdad que sí, un aplauso para los chicos. Muy bien. Sí. Parece que están de cumpleaños. Mirá qué linda manera de festejar el cumpleaños. Mirá dónde. ¿Qué te parece? Yo no puedo creer esto también de poder experimentar con vos, Feli, en vivo y en directo, desde el lugar que estás, pudiendo también vivir con vos desde este lugar, toda esa travesía que muchos han llegado y después de la película ni te cuento. Cierto. Para poder llegar a ese lugar del milagro de los Andes. ¿A cuánto estamos de donde queremos arribar, Feli? Del Valle de las Lágrimas. Mañana vamos a hacer la cabalgata que nos va a llevar hasta el lugar exacto donde están los restos del avión de los uruguayos. Nosotros les decía, estamos a 2.600 metros acá y vamos a subir a 3.200 metros. Claro. Es una cabalgata de cuatro horas más prácticamente. Mañana, cerca del mediodía, vamos a estar también transmitiendo en vivo algo histórico que nunca se ha hecho y lo vamos a poder hacer nosotros. Así que imagínense la emoción que tenemos. Felicitas. Mucha ansiedad, pero también permitirse disfrutar de este paraíso, ¿no? Claro que sí. También del aire puro, observar mucho y compartir con el resto de las personas que están acá porque somos 40 personas las que estamos conviviendo en este campamento. Yo quiero hacer esta travesía. Yo también. Eso te iba a preguntar. Claro. ¿Requiere una preparación particular? Digo, porque ya le metiste un montón de viaje hasta acá, arriba de princesa, decías. Por lo menos el tramito que vimos. Y mañana cuatro horas de cabalgata más. ¿Te preparás de alguna manera o es que ya estás bien físicamente como para encararlo? Miren, el entrenamiento que tuvimos, nos lo decía hoy uno de los guías, Jairo. Sí. Para el que nunca se subió un caballo o nunca había hecho una cabalgata, como en mi caso, que es la primera vez que ha sido una cabalgata. El entrenamiento fueron las cuatro horas y media que hicimos desde el puesto Araya hasta acá, que fueron aproximadamente 12 kilómetros. Porque parece que arriba es un poco más riesgoso, seguro hay más subidas y bajadas, más... o sea, vos mirás para el costado y tenés prácticamente la nada misma. No hay que mirar. No hay que mirar. Hay que mirar para adelante. Claro. Claro. Por momentos yo decía, voy a cerrar los ojos porque era tan empinado. Y después decía, no, no tengo que cerrar los ojos, tengo que disfrutar de estos paisajes. Tengo que aprovechar que estoy acompañada de gente profesional, porque no solamente nos acompañan los guías, también nos acompañan los baqueanos. Claro. Imagínense que ellos tienen horas y horas arriba de su caballo disfrutando y conociendo más que nadie cada detalle de toda esta zona. Así que, por eso le decía que es muy seguro y es muy tranquilo, la verdad. O sea, que no hay que hacer ninguna preparación. No hay que hacer nada, Feli. No necesitas preparación. Y estás bien después de las cuatro horas, porque viste que también es un tema de la cabalgada. Sí, pero la verdad que estuvimos todos bastante bien. Veo que acá mis compañeros, Nico, Gerard, los tres estamos tranquilos, caminamos bien, no hay ninguno que se esté quejando de algún dolor. Así que quiere decir que excelente. Claro, está Gerardo Tejeda con vos acompañándote en la cámara y también está Nico, merenda. Sí, sí, sí. Grandes compañeros, la verdad que un gran equipo y creo que también los dos lo están disfrutando muchísimo. Gerard, saca el celular, saca la cámara en todo momento para que ustedes puedan disfrutar de esas imágenes maravillosas, porque en verdad es un paisaje alucinante. Somos privilegiados los mendocinos de tener un lugar así en nuestra provincia. Qué hermoso. Feli, volvemos en un ratito con todos ustedes por ahí. Seguramente ya más avanzado el asado también. Estamos interesados en ver cómo va y seguimos charlando.